Hola amigos, hace calor, así que voy a hablaros en clave refrescante. Voy a contaros una lección que aprendí esta semana de este simpático Pai Pai. Y es que el martes fui a una bonita misa de romeros que se hacía aquí en la parroquia de mi pueblo, en Tomares, acompañada por mi chico, ya sabéis que es Alonso. Y la verdad que se cumplieron todas las medidas, 50% del aforo, las mascarillas, nos desinfectamos las manos como debe ser antes de entrar. Pero sin embargo, había un vecino inoportuno, el calor, que no nos dejaba en paz. Así que una vez que me senté, abrí mi bolso y saqué este simpático Pai Pai amarillo chillón, que me recuerda a un farolillo de la feria, ¿verdad? Y empecé a abanicarme ahí, con ganas. De repente, a los pocos minutos, empezó a molestarme la muñeca. Alonso pareció percatarse, me miró, e hizo al tiempo un movimiento rítmico con su mano. Era la coreografía de muñeca perfecta para poder disfrutar del fresquito sin agotarme. Y de repente, la tempestad eólica que yo había provocado, se convirtió en un vaivén de olas fresquitas. Y esto me dio pie a reflexionar, porque, piénsalo, en no pocas ocasiones en la vida nos encontramos con situaciones inoportunas, molestas, como el calor. Contamos con las herramientas necesarias para provocar el cambio, como este Pai Pai. Pero, sin embargo, al usarlos erróneamente, obtenemos efectos no deseados, como el dolor de muñeca. Entonces, ¿qué pasa? Que creemos que la herramienta no funciona, debido a que le hemos dado un mal uso, y nos sentimos frustrados y a merced de las circunstancias. ¿Cómo cambia la historia cuando, de repente, decidimos escuchar y prestar oído a un consejo externo? Como fue, pues, la coreografía de muñeca, de la que me dio idea Alonso. Y así es como provocamos un verdadero cambio, aprendemos la lección y comenzamos a generar satisfacción. Pero aún hay más. Si quieres conocer el verdadero mensaje Pai Pai Dero, tienes que leer el artículo primero. Así que espero que pases un fabuloso domingo. Y ya sabes, cuando sientas que no tienes alternativa, que hay que conformarse con lo que hay, acuérdate del Pai Pai. Chao, chao.